Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien durante el día Ahora yo les quiero mostrar algo muy entretenido, una actividad muy entretenida que podemos hacer en casa Que es este monito ¿En qué consiste este monito? Que es muy fácil y práctico Que se puede hacer con estos materiales que vemos acá en la mesa Primero tenemos botellita, tenemos un cono de papel, cualquier papel hacen un cono Harina, tijeras, plumón para hacerle la carita, el muñequito, globito y un perrito para afirmar digamos el globo que se va a ir Ahora voy a explicarles el proceso, el procedimiento que vamos a hacer el muñequito Vamos a tomar una botellita, una botellita y el cono El cono lo vamos a insertar acá, insertar acá dentro de la botellita Y tomamos la harina con una cuchara y lo vamos agregando acá en el cono Lo vamos echando hasta que quede casi lleno ¿Ya? Ahora, acá ya está listo la harina dentro de la botella Que más o menos queda como hasta ahí casi lleno Está la línea Tomamos un globo ¿Ya? De cualquier color el globito ¿Ya? El color que ustedes quieran Entonces inflamos No tan inflado, más o menos así Este globito Para que no se desimple Lo tomamos El perrito de ropa Lo colocamos acá Para que no se vaya el aire del globito Insertamos el globo en la botellita Y ahí se sale el perrito ¿Ven? Una vez Puesto El globito acá en la botella Lo damos vuelta Y tomamos acá Para que no se salga de la botella ¿Ya? Y para que se vaya vaciando Le vamos apretando la guatita La guatita Hasta que vaya cayendo todo El contenido de harina Para que quede gordito ¿Cierto? Ahí vamos a insertar Y una vez Ya Ya la botella vacía La sacamos con cuidado Para que No salga Ahí Lo dejamos a un lado Ahora Como vemos ¿Cierto? El contenido de la harina La vemos acá abajo ¿Cierto? Entonces vamos Desinflando Desinflando De a espacios Para que la harina No salga del globo Vamos 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 llegando Y aquí hay que Siempre va a sonar así Y Llegó al final ¿Cierto? Y eso Suele pasar Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya llenito Ya llenito el globo Vamos A tomar La bolsita Vamos a abrir Y vamos a Vaciar El poquito de La harina que queda En el globo Acá Una vez listo Retiramos la bolsita Y hacemos Un nudo A globo Más o menos La cantidad de harina Es como Una media taza Como Doscientos Doscientos de harina Es el número de cantidad Que hay que echarle al globo ¿Ya? Para que se vea Y una vez Ya Amarrado el globo ¿Cierto? Tenemos Digamos Es como una masita Estos chicos Esto Mañana O pasado mañana Ya va a estar Formada la Figurita Que ustedes quieran Jugar Más que nada Para los momentos Que ustedes quieran Jugar Bueno Ahora Lo dejamos ahí Pasamos al Segundo paso Y último Que es El pelito Que tenemos acá Entonces Sacamos La cantidad Que ustedes quieran Se le quieren Ser largo El pelito Lo hacen largo Se le quieren Ser corto Pero acá Tomamos la tijera Cortamos Dejamos a un lado Y Empezamos a hacer ¿Cierto? El pelito Ahí Lo menos Así Tomamos El monito En este caso Lo amarramos Lo hacemos O si quieren Pegarlo Con un pegamento O le dicen A la mamá Que la peguen Con silicona Como quieran Pero No quise Hacer así Entonces Para hacerle La chasquita Le cortamos Estas partes Ahí Ahí Vamos a un lado Vamos a un lado De la tijera Y Estaría El monito Ahora Si quieren Hacerle más Más moñito Toma Otro poco De hilo Para que tenga Harto pelito ¿Cierto? Entonces Hacemos De esta forma Y le agregamos Acá Más pelito Y así Le van Agregando Más Lana Si quieren Hacerle Con varios Con hartos Pelitos ¿Ven? Quede con mi Chacóncito Y Por último Tomamos el plumón Y le Hacemos La carita Le hacemos Una cejita Otra cejita Le hacemos Un ojito ¿Cierto? Otro ojito Una nariz Y Una carita Feliz ¿Vieron? Qué fácil Y práctico Y súper Entretenido Para que Su momento De juego Sea más divertido Y puedan Ser Unas bellas Mascotas De compañía Ya niños Que tengan Un bello día Junto a su familia Sus papitos Un gran abrazo De parte de la tía Y nos vemos pronto ¡Mua! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!